Selecciona un pitufo. Su desesperado viaje por la nieve y el hielo llevó a los pitufos a la cima de la montaña. Cuando todo parecía perdido, la magia de los cristales volvió de repente y los pitufos se prepararon para pitufar un portal y encontrar a Pitufina. Pero antes de que pudieran marcharse, Pitufo Filósofo vio con horror que no estaban totalmente solos. Cuando los pitufos se volvieron para averiguar qué estaba aterrándolo, vieron con alivio que sólo se trataba de un cachorro de oso polar. Pero papá Pitufo no se fiaba de Gargamel y sus miedos se confirmaron cuando vio que otro hechizo se dirigía justo hacia su nuevo amigo, el oso. Sin que los pitufos lo supieran, este hechizo formaba también parte del malvado plan de Gargamel para impedirles rescatar a Pitufina. ¡Gracias! 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 Adelije que te movieras. ¡Gracias! 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 ¡Nadie puede con los oscitos! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora soy más fuerte! 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 ¡Genial para mis abdominales! ¡Ahora soy más fuerte! 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 ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!